¡Shh! No grites. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Renzo, ¿qué me estás siguiendo ahora? ¿Cómo? Yo trabajo acá. ¿Eh? Que no sabía. ¿No te dijo Tomás que yo soy el jefe de él? No lo puedo creer. Bueno, es increíble, ¿no? Las casualidades de la vida me hacen pensar en la existencia de un destino a mí también. ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo. Digo que es increíble las cosas que nos pasan. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Sos un filósofo? ¿Ahora qué? Estuve leyendo mucho. No entiendo, ¿verdad? Ah, viste. Vos se le has llamado a mí. ¿Vos me llamaste a mí para decirme todo esto? Lo tenías que saber. ¿Qué tenías que saber? ¿Qué? Es muy duro esto. Para vos debe ser muy fuerte. Pero Tomás y Charito, ¿la conocés, a Charito? Sí, sí. Bueno, viste que ella es muy... Ellos se encuentran por las noches acá. ¿Pero qué decís? ¿Qué? ¿Qué te estoy diciendo? Sí. Bueno, nada que ver. Debe haber una explicación para eso, ¿no? ¿Qué explicación? Ay, dígame. ¿Por qué lo venías siguiendo así sigilosamente? Algo te da vuelta por la cabeza. No. Renzo, Tomás nunca me haría una cosa así. Juanita, ¿querés entrar? ¿Lo querés comprobar?